Hola, ¿se oye más o menos bien? Exactamente Vale, de acuerdo Buenos días a todos Somos muchísima gente Os voy a leer un comunicado que no va a ser muy largo porque luego ya vamos a dar paso a los compañeros que nos van a amenizar a los compañeros de cultura Buenos días Hoy es un día muy emotivo para todos nosotros y nuestras familias Hoy, hace un año que el gobierno del Partido Popular presidido por Ignacio González ejecutó su decisión de arrebatarnos nuestros puestos de trabajo a través de un era ilegal A las 12 de la mañana del día 12 de enero del 2013 cientos de trabajadores de Telemadrid después de haber pasado más de 24 horas en un proceso de asamblea permanente dentro de las instalaciones y ya sabiendo que estábamos despedidos decidimos abandonar el edificio todos juntos para encontrarnos en la calle con los compañeros que llevaban allí desde la noche anterior y que no habían podido acceder al edificio al prohibirle la entrada a la dirección a través de sus servicios de seguridad privada Estoy segura que ninguno de nosotros olvidaremos ese día por la tragedia que supone y supuso que te quiten el trabajo y de la forma como lo hicieron de una manera irracional arbitraria, injusta, despótica, prepotente, chulesca, intimidatoria pero también recordaremos ese día por la sensación de cariño que percibimos todos los compañeros los que salíamos de las instalaciones y los que estabais fuera esperando nos encontramos, nos abrazamos nos dimos ánimos unos a otros y nos ayudáramos a superar el momento así mismo todos pudimos sentir el apoyo y la solidaridad que están haciendo de personas que se acercaron a las puertas de Telemarisa al enterarse de lo que estaba pasando familiares, amigos representantes sindicales representantes de otros comités de empresa cargos políticos compañeros de otros medios ciudadanos anónimos en resumen toda aquella gente con la sensibilidad suficiente como para indignarse ante las injusticias esa sensación esos sentimientos esa solidaridad con mayúsculas que solo sabemos dar y percibir gente como nosotros como todos los que estamos hoy aquí jamás jamás ellos los que ahora gobiernan la Comunidad de Madrid ni los directivos de Telemadrid que han ejercido de mercenarios del gobierno Ignacio González van a poder sentir ni tener un año después nos encontramos pendientes de una sentencia judicial después de que el TSJ de Madrid declarara nulo bueno, perdona, ojalá declarara no ajustado a derecho no ajustado a derecho el ERE hecho en Telemadrid los trabajadores recurrimos para recuperar nuestros puestos de trabajo al Tribunal Supremo buscando el nulo y en eso estamos esperando pero con esto pendiente el presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid dando una vez más muestras de su carácter democrático ha amenazado a los jueces y a los trabajadores de que si la sentencia reconoce la nulidad del proceso no la asumirá y en un desafío sin precedentes a los tribunales anuncia que cerrará que cerrará Telemadrid si eso es así que sepa que no se lo vamos a poner fácil sin vergüenza 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 hoy, un año después solo han rebajado el presupuesto destinado a Radio Televisión Madrid para el 2014 en un 1,2% y 861 personas seguimos en la calle sin que los madrileños hayan notado ningún ahorro ni ninguna mejoría en su Radio Televisión ni en ningún otro servicio eso sí todo el equipo directivo y aquellos que ellos han metido a dedo siguen allí cobrando sus mismos sueldos con todo esto un año después los trabajadores a través de nuestros comités de empresa agrupados en la plataforma Sabemos Telemadrid y con el apoyo incondicional de comisiones obreras CGT y UGT tenemos que estar orgullosos orgullosos por no rendirnos porque hemos sabido hacer frente a las adversidades ya un año muy duro por no resignarnos a asumir el futuro que estos sin vergüenza nos han diseñado por seguir denunciando día tras día jueves tras jueves en sol la maniobra de este gobierno para sacar dinero público y dárselo a manos privadas a costa del trabajo que mantenían a 861 familias y de robar el derecho a una información veraz, plural y objetiva en los ciudadanos de nuestra comunidad sin información no hay democracia una sociedad informada no se deja manipular por eso los grandes poderes económicos que dominan la política española necesitan el silencio y la complicidad de los medios de comunicación para acabar con los derechos libertades y servicios públicos conquistados después de décadas de lucha y esfuerzo por todos los ciudadanos queremos que Telemadrid y Onda Madrid dejen de ser el altavoz del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid para que vuelva a ser la voz de los ciudadanos que tengan cabida todas las ideas y todas las opciones políticas las mareas ciudadanas de la educación de la sanidad o los servicios públicos los que pelean por el derecho a la vivienda digna o por la ley de dependencia los que defienden a los estafados por los bancos las asociaciones de vecinos los sindicatos los movimientos sociales los ecologistas los que luchan por los derechos y las libertades cívicas por la cultura por el transporte público las víctimas de todos los terrorismos y por los que simplemente tienen algo que decir y merecen la pena ser compartidos con el conjunto de la sociedad queremos recuperar la confianza de los madrileños y que vuelvan a sentir Telemadrid y Onda Madrid como propias queremos saber cómo, dónde y qué dicen los ciudadanos y sus representantes políticos, sociales y sindicales hoy los trabajadores del ente público Radio Televisión Madrid hemos salido a la calle para pedir la reincorporación a nuestros puestos de trabajo pero también hemos salido como ciudadanos para defender una radio televisión pública de todos y para todos y no lo hemos hecho solos estamos acompañados por organizaciones sindicales sociales, ciudadanas y políticas que comparten con nosotros ese modelo de radio televisión pública y nuestra lucha en defensa de la libertad de expresión nuestros gobiernos tienen que garantizarnos a través de los medios públicos de comunicación que la información que recibimos es veraz plural y objetiva es uno de los grandes derechos de los ciudadanos es una parte imprescindible dentro del sistema democrático a todos los que estáis aquí hoy con nosotros y al conjunto de la sociedad madrileña os damos las gracias y no queremos despedirnos sin mencionar y agradecer el apoyo de los compañeros de Canal Sur de TV3 Televisión Española y muy muy especialmente a los compañeros de la Radio Televisión Valenciana hoy también no se estanca RTB no se estanca RTB no se estanca RTB no se estanca RTB hoy se han tagladado hasta aquí para estar con nosotros y se lo agradecemos en el alma recientemente ellos han sufrido lo peor que es el cierre de su televisión autonómica y la pérdida de su puesto de trabajo saben que cuentan con todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño y ya sabéis compañeros todos la única lucha que se pierde es la que se abandona compañeros compañeras ciudadanos todos otra Tele Madrid es posible y entre todos conseguiremos que se haga realidad muchas gracias ¡Sí se puede! 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 ¡La lucha es el único camino!